...y Lanús se despertó un poquitito tarde en este torneo. ¡El cabezazo de Pagano! ¡Arriba! ...que va a abrir la cuenta. ¡Pagano! ¡Ah, muy lindo! ...y quedaba bollando, le queda esponda, el rebote. Mirá vos le quedó en el área. Ibas a gimnasia por el empate, tocan hacia atrás. ¡Ay! ¡La espalda! ¡Boo! ...y el baño. ...super beats on this track. ...y el baño. 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 Iglesia Hicieron largo Y no rápido De Aníbal por eso le manda un saludo grande Fe de campaña Al número 10 soy Fabricio Tirado Pagano Viene el centro Justo esto Ataca El lobo El centro El segundo palo El cabezazo Uf 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 Berestica Lo presionaba Bazi Y la pelota le quedan los A ver en esta El envío largo Va a buscarla Va Pagano Uf 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 Para Sosa, tiene para abrir, Sosa para Pagano, remate al arco. Juan Pablo Cerrizuela despeja muy bien en la línea y en la contra. Juan Pablo Cerrizuela despeja muy bien en la línea y en la contra. ¡Pagano! ¡El rebote! ¡Oh! ¡Lezcano! Vélez y Boca, como bien decía Juanma, van a atar. No olvidarles. Quizás lo que le conviene a Gimnasia es un empate entre Boca y Vélez, ¿no? Para que no se le vayan tanto. Se vino por el cuarto. Luchando Peralta, otro gol más de Gimnasia con otro gol más en la... ¡Buenos! 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 ¡Buen A buscarle va Pagano Torres en una ocasión, en dos ocasiones Igualmente pierde, luego Esponda Está saliendo bien Gente de gimnasia Se prende en la lucha Silva Hacia atrás para González El centro al área Gana Gran jugada de Contreras El centro al área Iban bajando Tiran el pase al medio O sea el empate Que bien ¿Quieres contar con toda la información de nuestro canal? De la Liga Profesional de Fútbol Noticias, estadísticas Trivias, premios ¿Cuál es de la col S 4? ¿Cuál es la foto? También hay que decirle que está a íttericios Bien Buzz y aparece May Des Us Castillo ¿Trabajó? Gracias por ver el video.